Bueno, Lautaro, se le dio, son campeones. Sí, se nos dio, se notó el sacrificio en las prácticas, las prácticas fueron fundamentales. Tuvimos una apertura de media floja y los play-offs levantamos. Hoy no estuvieron, venga Chilo, venga, los dos que siempre entraron, jugador número 6 y número 7 en el banco, hoy no estuvieron tan finos como sabían estar, pero bueno, aportaron su ganito de arena. Sí, la verdad que fue duro el partido y nos costó, pero gracias al equipo completo, tenemos un equipo completo, así que tenemos la seguridad que si uno no está bien, el otro está bien, así que gracias a Dios nos llevamos la victoria y nos llevamos el campeonato. ¿Y a quién se lo dedicamos? Y se lo dedicamos a toda la gente, sobre todo a nosotros, el grupo, porque trabajamos duro para esto y la verdad que lo teníamos bien merecido, así que bueno, es para el equipo más que todo. Lautaro, ¿a vos a quién se lo dedicamos? Yo se lo dedico a todos los hinchas que vinieron, al equipo, porque es el que está todo el año, es el que está siempre, en las buenas y en las malas, y bueno, a mi familia, que donde quiera estar. Felicitaciones.